Ven Espíritu Santo, ven tócame, abrázame. Tu presencia es lo que necesito, mi precioso amigo, para adorarte levanto mis manos, entrego a ti mi corazón. Aunque tenga fallas, me amas, me amas. Y no teniendo nada, me amas, me amas. Jesús por amor se entregó en aquella cruz, cargó un gran beso en mi lugar, y llegó sobre sí mi dolor. Jesús por amor se entregó en aquella cruz, cargó un gran beso en mi lugar, y llevó sobre sí mi dolor. Jesús, Jesús, nombre precioso. Jesús, Jesús, nombre precioso. Ven Espíritu Santo, ven tócame, abrázame. Amén. Amén. Tu presencia es lo que necesito, mi precioso amigo, para adorarte levanto mis manos, Entrego a ti mi corazón Y aunque tenga fallas Me amas, me amas Y no teniendo nada Me amas, me amas Jesús por amor se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llegó sobre sí mi dolor Jesús por amor se entregó en aquella cruz Cargó un gran peso en mi lugar Y llevó sobre sí mi dolor Jesús Jesús Nombre precioso Jesús Jesús Nombre precioso Jesús 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 Nombre precioso Jesús 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 Nombre precioso Jesús 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 Jesús